Muy buenas, señora directora, subdirector, coordinadores, profesores y alumnos en general. Mi nombre es Nacho Quispe y estoy en representación de la promoción Jóvenes Rosarinos del Bicentenario 2021. Es de mi agrado saludarles en estas fechas tan importantes para todos. El año lectivo está por culminar y muchos de nosotros estaremos dando el siguiente paso en nuestra vida académica. Aquel ansiado paso que pronto tú y yo lograremos. Quinto grado de secundaria se despedirá de este hermoso colegio, que nos ha dado tantas emociones que son imposibles de contar. Espero que todos mis compañeros de promoción cumplan sus metas. Mejor dicho, no espero. Sé que lo lograrán, pues conozco sus habilidades y lograrán todo lo que se proponga. Y para el resto de rosarinos, pronto llegará su momento. Les pido que se esfuercen y esmeren en cada cosa que hagan, ya que de las decisiones que tomamos, forjamos nuestro futuro. Y sin más que decirles, espero que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2022. Muchas gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.